Hola, ¿cómo estás? Desde que te vi pasar, me gustaste y no lo pude evitar Tu mirada angelical, tu cuerpo sensacional, es lo que a mí me está poniendo mal De repente yo te invito a una copa, para conocerte un poquito más Y disculpa el atrevimiento hacia ti, pero yo te quiero pedir Que hoy tú bailas junto a mí, y baila despay Zumba, baila muy lento, que necesito esta noche junto a ti No acepto rechazo, y siente correcto, que estoy cantando pa' que bailes junto a mí Baila junto a mí, baila, 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 baila Zumba, baila, 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 baila Baila junto a mí, baila, 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 baila Baila junto a mí, baila, 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 baila Llego tu día de suerte, mucho gusto conocerte Tú tienes un boom que me pone loco al verte Quiero tocarte, quiero sentirte Y hasta te mía, baila, baila, baila Y conmigo tú estás segura Dale, mueve esa cintura La piel se me está erizando Tú y yo estamos jugando Bailando contigo estoy Los dos perdiendo el control Contigo me siento muy bien Tú a mí me devuelves la fe Bailando contigo estoy Los dos perdiendo el control Ay, baby, tú lo haces muy bien Baila despacio Baila muy bien Baila, baila Que necesito esta noche junto a ti No acepto rechazos Y siento el correcto Que estoy cantando Pa' que bailes tú con mí Baila junto a mí, baila, baila, baila Baila junto a mí, baila, 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 baila Baila junto a mí, baila, 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 baila Cantela Baby, te muestro tu talento Que me gusta ese movimiento Me hace sentir cositas que ya no siento Es evidente y no puedo negar Nadie como tú que se sepa mi niña Vamos mami, suave y lento Te muestro tu talento y dale movimiento Que rico cuando yo te siento Hasta quedarnos un aliento, bebé Bailando contigo estoy Los dos perdiendo el control Contigo me siento muy bien Baila despacio Baila muy lento Que necesito esta noche junto a ti Despacito No acepto rechazos Y siento por dentro Que estoy cantando Pa' que bailes tú con mí Baila junto a mí Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila junto a mí Baila, baila Baila junto a mí Baila, baila, baila Yeah, yeah, yeah Joe Taiji, what up bro, Joe Taiji, Jay la maravilla baby, con Jay la maravilla, esto es Guatemala para el mundo, 502, mucho flow.